Cuando yo leí el guión de Ana, me sorprendió lo bien que estaba escrito, lo bien dibujado que estaban los personajes, lo original que era este cuento que, digamos, cabe dentro del género del cine negro, del policial negro. ¿A qué se debe la visita? Necesito que más ayudas. Agustín, el personaje que hago, hago dos hermanos, Agustín y Pedro. Agustín vive en la ciudad, está casado con Claudia en el papel de Soledad Villamil y Pedro vive en la isla donde vive Rubén, el personaje de Javier Godino. Su hermano Agustín no está contento, hasta el punto que quiere la vida del otro hermano y trata de tomarla, de ser Pedro, que es imposible. ¿A vos te está pasando algo? ¿Hay algo que no me hayas dicho? Dirigir y escribir al mismo tiempo a veces es difícil, no estar preguntándose todo el tiempo si está bien, si no está bien, si es lo que quería, si no, si... ¿por qué? Hola. Yo interpreto a Rubén. Rubén es un tipo que vive muy en contacto con la naturaleza. Es cazador y pescador. Que para conseguir dinero tiene que unirse a las órdenes de una persona, que es el personaje que hace Daniel Fanego, que es su tío, que es su padrino, y tiene que seguir las órdenes de otra persona. Hay que aprender de las abejas, porque en la colmena cada una de ellas tiene su tarea desde que nace hasta que se muere. Esta defensa a ultranza que hace Claudia de su plan, este querer, de alguna manera, hasta negando la realidad que tiene ante sus ojos, llevar adelante lo que cree que es importante para ella, y luego el tránsito de cómo todo se derrumba, cómo este plan se deshace. Soy la mujer de Agustín. Tu hermano falleció hace un mes. Vos no tenés la culpa de nada, Claudia.